Tanto en el país como en el mundo se está viviendo otra pandemia, como es la discriminación a personas que se contagiaron del COVID-19, afirma la psicóloga Josefa Solari. La gente tiene temor porque, como ustedes se sabe, se han venido presentando que ahora hay que tener distancia un metro y medio, después dos metros, y cada vez tomar medidas. Pero, sin embargo, las personas, aunque sepan sobre cómo protegerse, pues generalmente se discriminan. He conocido casos, por ejemplo, donde hay familias de que hay un enfermo y si van, por ejemplo, a la venta, la gente no quiere ni acercárselo. Entonces, si la gente toma medidas en ese sentido de protección, pues no se va a infectar. Pues realmente, si yo voy a la venta a comprar algo o voy al supermercado, por eso tenemos estas medidas, ¿no? Usar la mascarilla, en este caso, por ejemplo, usar la careta si tenemos las posibilidades y el lavado de manos. Eso es importante. A la enfermedad como tal se le suma esa parte. Y a nivel psicológico eso impacta. Pues imagínense el rechazo que puedo tener de mi comunidad, por ejemplo, o el rechazo que yo puedo tener, por ejemplo, en mi trabajo o con la misma familia. Ahí ni siquiera pases, porque hemos tenido y escuchado expresiones, por esa calle no pases porque hay enfermos del virus. Entonces, y no realmente, como personas tenemos que apoyarnos. Solari agrega que la discriminación a estas personas también les afecta. Eso lo que me va a dar es angustia, eso me va a ayudar a mí a no crecer e incluso aislarme, porque, por ejemplo, si yo siento que en mi comunidad a mí me están discriminando, lo que yo hago es más bien aislarme. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, vamos a tener depresión por la soledad, por el rechazo, y eso tiene un impacto a nivel negativo. Y no solamente emocional, porque, por ejemplo, si yo siento el rechazo de alguien, lo que me va a hacer es que me va a deprimir mi sistema inmunológico. Entonces me voy a enfermar después, ya no por el coronavirus, sino también por depresión, por la ansiedad, y es terrible. Pues en este sentido, pues tenemos que ser mucho más humanos. Realmente nadie quiere ni infectar a nadie y ni infectarse, pues en este sentido. Pues en ese sentido tenemos que tomar las medidas correctas. Noticias 12, Darlin Tellez.